Ahora me encuentro esperando el vuelo para El Salvador. Hicimos una breve parada en Washington porque era vuelo de conexión y yo no sabía. Y pues ahorita me he dado sed. Esperando la maleta, ya llegamos a El Salvador. Y ahora esperar, bueno, que me vengan a salir. Hola amigos, espero que estén de lo mejor. Soy Benji Díaz y bienvenidos sean a este nuevo video más para su canal. En esta ocasión ya voy entrando al parqueo del Aeropuerto Internacional de El Salvador. Vengo a traer un gran amigo que es guatemalteco. Viene de los Estados Unidos, pero él es nacionalidad guatemalteca. Así que vamos a ir para que él se aventure en este país, en el Pulgarcito de América. ¿Qué le parece todo la cultura acá en el país El Salvador? Así que quédense conmigo hasta el final. No olviden compartir, dejar su like y a comentar. ¿Qué tal ustedes? ¿Qué les parece esta gran aventura? Estoy a punto de abordar el primer vuelo, Mochá. Vamos para... ¿Para dónde que llamo? Washington. Ah, para Washington. Así es Mochá, vamos a ir a Washington. Mochá. Aquí tengo a mi amigo Jorge. Un saludo a Mochá para todos los Mochá de Guatemala. Aquí tengo a mi amigo Mahet Salali. ¿Patojos? Patojos. De tanto estar en Estados Unidos, me había olvidado como le decimos a los niños en el país. Mochá. Lo que viene, Mochá. Abordando. Todos tenemos el pasaporte en la manga, ya con el vuelo. Listo. Esperamos que todo salga bien. Soy un guatemalteco que vino a trabajar en Estados Unidos. Y ahorita voy ya para... Bueno, iba a ir a mi país, pero pienso ir primero a El Salvador. A ver cómo están allá. A ver cómo está Bukele. A ver cómo son las buscuras. Ya que llevo dinero. Llevo como 10 dólares. Espero que me alcance. Entonces, vamos a ir a ver qué pasa a El Salvador. Estoy haciendo la fila de check-in. Ya llevo mi pasaporte y todo. Veremos qué sucede. Que acaba de informarme que ya llegó el amigo. Vamos a ver qué tal. Ya está en tierras de El Salvador. Y pues, acá venimos ya a la área de la bondad. Donde le llamamos. Donde vienen todos los extranjeros a nuestro país. Y nuestros paisanos también, ¿verdad? Nuestros paisanos que vienen de diferentes lugares del mundo. Así que vamos a ver. Vamos a encontrarlos aquí con nuestro gran amigo. A ver si lo encontramos. Por acá me dijo que está. Al parecer, nuestro amigo salió de... Ya cayó aquí, miren. A ver si grabó él cuando venía. Ahí está, miren. Chapín. Que ha venido de los Estados Unidos. ¿Qué onda, bro? Mucha. Mucha. Trae bastantes maletas, bro. Sí, sí, traigo bastantes maletas. Porque compré un par de cosas. Y también compré ropa. Porque mi ropa se la tomaron unos animales. Que andaban de ahí. No sé qué eran. Mira, y te gustan los pájaros que te... Que te dan la bienvenida a El Salvador. Yo sé que ahorita ando borrosa la vista. No lo puedo bien. Pero sí. Están bonitos. Están también bonitos. Bien afinados. Así que esta es la bienvenida a El Salvador, miren. Bienvenida a El Salvador. Así que vamos a comer pupusa, bro. Vamos a comer pupusa. Vamos, dale. Echa, te voy a ayudar con una maleta. Va. Esta es el pez de mundo. ¿Ah? Y aquí vamos ya con este gran amigo, guatemalteco. Mi nombre. Me llamo Michael. Ah, decir el nombre. Soy Michael. Michael, el apellido lo voy a decir. Y se lo voy a describir porque tuve problemas con dos salvadoreños. Cuando le dije mi apellido, se me quedaron viendo raro. Paco. ¿Te doy? Ah, pues. Yo también te voy a ver raro. A ver, raro, no sé. Mi nombre es Michael Sotlí. ¿Mico? Sotlí. Ah. Es X. Es raro el nombre. Sí. Es X-O-T-L-I-T. Pues mira, aquí vamos ya llegando al parqueo donde, bueno, donde te voy a dar raivo. Sí. Y vamos a tener varias aventuras, no solo estas. Así que si ustedes quieren seguir viendo el guatemalteco que aterrizó en nuestro país, El Salvador. Así que dejen un like ahí y comenten si quieren ver más aventuras con este guatemalteco. ¡Chapén! Y mucha, pónganse al tiro porque yo me voy a ir dentro de 15 días para Guatemala. ¿Para Guatemala te vas? Sí. ¿Dentro de 15 días? Ah, pues 15 vas a estar aquí. Es 15 días. Vas 15 días va a aventurarse acá nuestro compa. Así que déjame ver con todo. Aquí lo vamos a subir. Y aquí voy con el Mucha ya. Ya saliendo del aeropuerto, miren. Vos, yo lo que quiero saber es cómo saben las pupusas porque me han dicho que son buenas, pero no sé. No, hombre, son buenas ya vas a ver. Mira, la primer parada que se hace aquí es una área de tomándose un poquito. ¿Un coco? ¿Un coco? ¿Agua y coco? ¿Agua y coco? ¿Agua y coco? No, un coquito te vas a tomar. ¿Está chilero acá? Sí, está chilero. Está chilero Mucha. Va a mirar las primeras impresiones. Vamos saliendo del aeropuerto y pues a ver qué te parece el Zapador. Ya vamos a ver, le vamos a dar una calificación buena. Dicen que aquí la gente es bastante amable. Que a uno lo ven sonriendo y todo. Así que vamos a ver qué pasa. Bueno, ojalá que te guste el agua de coco. Mira, este es el principal. Estaba oscuro ahí para grabar. Para grabar a la muchacha que estaba vendiendo, pero mira. Está simple vos. Está simple. Está simple. Pero está bueno. ¿Hace cuánto no tomas un agua de coco? Tenías rato. Ya, 10 meses. ¿Qué será? ¿10 meses? ¿Apuedes dar poco? ¿En tu país aprobaste? No, no, es que vine, hice una escala aquí por alguna razón. Pero solo de pasón. Bueno, solo de pasón, digamos. Llegué a las 10 de la mañana aquí, me fui a las 6 de la tarde. Porque en Guatemala lo raro es que si vas para Estados Unidos, por ejemplo. Te mandan, por ejemplo, a Panamá. Para hacer escala y después subís. O te mandan para acá. Es raro, pero ese día entonces yo vine acá y salí en un lugar lo más cerquita posible del aeropuerto. Y me tomé un agua de coco. Ah, vaya. Ah, pues sí. Ya la había probado. Hey, hey, hey. ¿Cómo estamos, Michael? Aquí, mucha, viendo que la carne de vaca de El Salvador es bastante buena. ¿Este es mejor? No. Mira, lo que le hemos dado a Michael es carne de chucho. ¿Qué es chucho, vos? Es un perro, vos. Ah, sí, es cierto. Yo se me olvida casi. Porque, como de tanto estar entre mexicanos, mexicanos le dicen chucho a los Jesús. Se llama Jesús. Entonces hay una señora que se llama Jesús. Es la ña chucha. Ah, es chile. Tiene picante. No le he echado el limón. No le he echado el limón. Pero a ver si sale jugo. Sí, tiene jugo. Bueno, esta es una cena típica en El Salvador. Carne. Carne de res, frijolitos. Así como, ¿cómo le llaman estos revueltos? Revueltos. Chirimol, chimol, queso fresco. De una chenga, una tortilla. Una chenga. Creo que aquí son un poquito más grasas que yo. ¿Ahí es un mantelgada? No, no, un poco más. Bueno. Mirad, este es mi estudio. Donde hago video reacciones. Mi humilde estudio de video reacciones. Y aquí están los teclados. Sí. Y está bonito, ¿no? Está bonito. Bueno, vamos a probar las pupusas aquí en El Salvador. Porque las has probado allá. Pero no son iguales, ¿verdad? Sí, no. Un chas salvadoreño me dijo en un restaurante que había unas pupusas. Y pero no, pero como yo nunca las he probado. Yo dije que estaban feas y él se enojó. Pero era porque dice él que no saben iguales a cómo son aquí. Entonces, a ver qué pasa. Es de ver aquí cómo saben. Si saben nada. Saben, no sé a qué saben las pupusas. No, pero hay que comenten a la gente, ¿verdad? Que los que quieran ver la reacción comiendo pupusas aquí. El Michael Chapin. Pues ahí déjenlo en los comentarios. Porque este va a estar de gira 15 días acá en El Salvador. Así que. Me voy a presentar en el parque Cusca. No, nada. Ya conocen los lugares, mire. Ya está. Ya está con todo. Y puedes ahí. Ey, mira. Este, en Guatemala todo es marín. Vaya, vea. Sí. Como marín. Acá nosotros más así electrónico. Pero me gusta la música de Guate. Que. De verdad. El estilo. Que le dan. Espero que disfrutes la estadía acá en El Salvador. Sí. Y pues bienvenido a mi casa. Yo sé que mañana te vas a un hotel. Pero hoy por ser el primer día y has venido bien noche. Sí. Te quedas acá en la casa. Así que. Sí. Y yo les agradezco por permitirme estar acá. Porque igual te pasaron de ahí con el detalle. Y pues igual suscríbanse al canal de Benji. Porque tiene mucho contenido. Que a nosotros. Nos. Nos puede llegar a gustar bastante. Ok. Bueno. Y desde aquí en El Salvador. Los despedimos. Muchas gracias a todos por ver este video. No olviden compartir. Dejar su like. Y gracias a todos en verdad. Por el apoyo que le están dando a este canal. Así que nos vemos hermanos chapines. Ey. Salud pues Maiko. Salud. Salud. Chilero. Aló. Patojo.